hola gente de fortnite server en el mundo aquí les traigo el test del arbolito de navidad actualizado bueno el primero que hago en el canal pero vamos a testearlo a ver qué tal está en una zona 140 o en zona 160 vamos a ver qué misión es mejor para ir con este arbolito nada más que decir vamos con el vídeo aclaro decir una cosa y es que el esquema del árbol de navidad lo tenemos en el evento de frost night no está en la tienda actualmente para comprarlo son 30 minutos de infront el nivel más bajo si es posible lo puedes hacer igualmente te lo dan ahora sí vamos con las ventajas bueno gente de las ventajas que tiene actualmente la bolita desde usted de ataque daño crítico le puso la mucha energía ya por siempre gustó casi siempre lo dejo en el momento físico para ver qué tal nos va y índice de crítico y 60 por ciento de daño a objetivos aturdidos desequilibrados congelados o derribados ahora testear este arma con velocidad de ataque y de daño crítico ahora testearla para ver qué tal nos sirve mejor con daño crítico o velocidad de ataque dicho eso ya les dejo aquí la comparación entre un arbolito y el otro bueno gente de fornecer al mundo aquí les traigo la imagen a la izquierda con velocidad de ataque y a la derecha con daño crítico todos los perks son los mismos sobre el primero cambia lo que quiero aclarar aquí es que el dpi que tiene cada arma es diferente el diversidad de ataque tiene 61 mil y el que tiene daño crítico tiene 47 mil vamos a ver qué arma nos funciona mejor obviamente en una partida 140 y si nos sirve a unas 160 bueno gente el equipo que acabo de hacer el equipo normal solamente para espadas como el arbolito se considera una espada y no un palo pues nada el equipo está conformado con que el maestro es para ching ahora mismo van a ver que su ventaja como comandante es de aumenta la postura asamblea y el daño con espadas 75 por ciento dicho es el equipo es normal lo puse con despacito porque no sé cómo vaya a funcionar el árbol y con superviviente aquí abajo lo demás son casi la mayoría de ninjas y tenemos de aquí al ritmo de batalla para ver si nos da el ritmo rockero eliminar cascaritas vamos con una partida 160 a ver qué tal nos va bueno gente aquí vamos a probar el arbolito con velocidad de ataque primero este es el que tiene velocidad a ver ahí más rápido y ahora la habilidad también más rápida ahora cambiamos al que tiene daño crítico aunque daño vale el daño la velocidad de esto también va bien y ahora la habilidad ok lo acaban de ver y casi del mismo no cambia mucho así que vamos a ver ahora el daño que tiene aquí justo lo encontramos con un campamento a ver qué tal nos va ojo que si muero es por el arbolito velocidad de ataque venga velocidad de ataque venga velocidad de ataque venga postura sombrilla también se activa venga venga ahora con la habilidad a ver ni tan mal eh ni tan mal eh ni tan mal eh ni tan mal eh a ver ahí ahí a ver ahí a ver ahí a ver ahí a ver a ver a ver a la bruja no la vamos a eliminar porque vamos a probar el mismo campamento con la arma a daño así que nada me alejo y me alejo que ya no sé hablar a ver nada me alejo y regreso un momento ok gente ya se reinició el campamento ahora acabamos de hacer con la arma a velocidad y este da daño crítico a ver un toque lo revienta casi eh un toque lo revienta no se mira la velocidad tiene la misma eh Pero con el toque que les da Eh, el DPI, el DPI que tenía la arma Era menor, pero el daño que tiene aquí Que se ve Hombre, hombre, mira esto, mira esto Eh, 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 creo que me hacía todo No, no, déjame que dejé uno Dígame que dejé, vale, déjese Eh, a ver, a ver, ojo ahí Velocidad A ver, no Vale, vale, vale Ni tan mal, eh, ni tan mal Ni tan mal El de daño, está mamadísimo El de velocidad, igual de mamadísimo Solamente cambia el DPI Pero la arma, la arma Sí que revienta, eh, vamos a ver a este gordito Tenemos otro gordito por aquí, ¿no? Bueno, dos golpes, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis golpes con el de velocidad Nada, buscamos otro gordito Y volvemos Bueno, gente, al anterior gordito de estos Lo bajamos a seis golpes, a este vamos a ver si lo bajamos a menos A ver ahí Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Ok, siete Siete Un golpe de diferencia No lo marco mucho, eh Vamos a buscar a Smashers A ver si lo logramos buscar Bueno, gente, aquí ya tenemos el Smashers Tiro esto antes de que me tire Eso, a ver, lo mismo Vamos a ver si le bajamos con esto mucho A ver ahí Ojo que no tenemos el Rift Rockero Eso no lo tenemos, eh No tenemos el Rift Rockero activado No, ahora con el de daño Con el de daño Ven aquí Ven aquí Hombre, yo solo quiero parar con él Ustedes no están invitados No, compa Tú no estás invitado Tú, tú no estás invitado Tú no estás invitado Tú te me vas Taker Tú te me vas Taker El único que fui invitado aquí Es de este, compa El único que fui invitado aquí Es del compa Lo dejamos un poco Ponemos otra vez Y ya No está mal, eh Bien Estuvimos variando de Estuvimos variando las ermitas Estuvimos variando las ermitas Con velocidad Y sin velocidad Aquí a ver Velocidad Crítico Un golpe Ahora con solo daño Como están congelados Viene bien Viene bien Pues nada Para divertirse Viene bien Para pasar a la chi También Así que Nada Yo con esto me despido Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Y adiós